Bueno, esta es la paletita de pinturas al agua que compré en el Lidl Su precio creo que eran 5€, pero aquí en Ibiza, como todos nos lo suben más, a mí me costó 5,5€ por ahí Debería ser el mismo precio en todos lados, pero bueno, paciencia Estos son los colores que vienen, y bueno, primer inconveniente, que todo esto es la paleta Yo cuando lo vi pensaba que vendrían de forma individual, que se podrían sacar los colores de aquí del plástico y tirar esto Pero no, esto es la paleta directamente Y bueno, los he estado toqueteando un poquito Lleva aquí una esponja para difuminar, supongo, o aplicar Y un pincel que, malísimo, pero malo no, lo siguiente Pero bueno Y nada, voy a intentar hacer... Uff, perdón Voy a intentar hacer algo con esto Yo no soy maquilladora, yo nunca he hecho este tipo de maquillajes Y bueno, veremos lo que me sale Y nada, antes de empezar voy a desmaquillarme El poquito de maquillaje que llevo de haber ido a trabajar Y me voy a poner de nuevo una crema hidratante Para proteger un poquito la piel Y nos vemos ahora, cuando lo haya hecho Hasta ahora Bueno, pues creo que ya lo tengo todo Lógicamente tengo las pinturas Unos cuantos pinceles Casi todos son lenguas de gato Que no suelo utilizar Una taza con agua Y una toalla Porque según tengo entendido Si el pincel está demasiado mojado Puede ser que la pintura chorree Y como yo no quiero que chorree Cada vez que moje el pincel Le voy a quitar el exceso de agua en la toalla Veremos a ver qué sale Como no me apetece mucho, la verdad Pintarme todo O sea, escote, cara, todo No me apetece, la verdad Voy a intentar hacer un maquillaje Como si fuese una máscara Veremos a ver lo que sale Esa es la intención Ya digo que yo esto Soy completamente novata Y no sé qué va a salir Empezaré Por el blanco Blanco Y bueno Ya estoy viendo Que Este blanco Muy cubriente No es Así que veremos Veremos la cantidad de capas Que le tengo que dar De momento voy marcando El contorno De lo que pretendo que sea Mi máscara Y luego Iré rellenando Sin pintar de blanco El contorno de los ojos Que eso Lo haré en otros colores Voy a seguir Que me parece que esto Va a ir para largo Y luego Gracias por ver el video. Ahora a esperar que se seque un poquito. Se supone que una vez seco puedes aplicar más colores encima. Veremos a ver. Y insisto, esto yo no lo he hecho en mi vida. Veremos que sale. Bueno, fuera de cámara me he dado otra capa más, bastante generosa. Porque me lo veía muy parcheado. La verdad es que el blanco no es muy muy cubriente. Que digamos, hay que ser generoso y darle dos o tres capas. Pero bueno, no está completamente seco, pero yo creo que ya puedo seguir con el siguiente paso. Y lo que voy a hacer ahora es marcarme el contorno de los ojos en rojo. Y eso voy a hacerlo con este pincelito fino. Ahora mismo no necesito ser muy perfecta. Porque lo único que quiero es marcar lo que va a ser el hueco del ojo. Vale. ¡Qué guapa estoy! Yo creo que ya está seco. Así que vamos a seguir. Con este pincel, a ver si veis que tiene un poquito de puntita, voy a hacer un experimento. Y voy a ver si consigo hacer unos pétalos pequeñitos utilizando la propia forma del pincel. Más o menos. No quedan definidos. Si es que cuando yo digo que esto no es lo mío. Así. Más separaditos. Bueno. Los primeros han quedado muy amorfos, pero bueno. Bueno. Pues he hecho lo mismo en los dos ojos. No ha quedado muy así, pero bueno. Siguiente paso. Ahora vamos a por el negro. Y que Dios nos pille con fresaos. ¡Gracias! 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 No puedo ni mirar. Bueno. Mientras esto se seca un poco voy a intentar hacer algo. No sé. Una florecilla o algo así. Esto parece cualquier cosa menos una florecilla. Pero bueno. Ahí está. Básicamente esto es todo. Y ahora vienen los detalles y ahora vienen cuando... Apagad. Yo no sé hacer esto. Ay, mi madre. Bueno. Vamos allá. ¿Quién dijo miedo? No, por la nariz. Esto tiene que ser más grande, ¿no? Sí. Bueno, la simetría y yo. Yo y la simetría. Mmm... Así. Tal cual. Este pincel con lo pequeño que es y los pegotes que coge. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Bueno, ahora con este pincel biselado, utilizando la puntita voy a intentar hacer puntitos. Veremos. Veremos. Veremos si me sale. A ver si arreglamos el floripondio este. Con el color naranja. En serio que no sé lo que estoy haciendo. Y ahora si yo quiero aclarar esto un poco, supongo un poquito de blanco. Ahora ya si, volvemos al negro. creo que me gusta más con el centro negro pero si hay poder lo que parezco ahora vuelvo al biseladito mancha creo que me voy defendiendo y no tengo intención de marcar los pómulos a lo tradicional de las calaveras pero de una manera sutil voy a intentar marcarlos y ahora voy a intentar marcar los pómulos y como me salga ya frío lo divertido va a ser cuando intente hacerme el lado derecho ahora nos imaginamos que en este lado me lo he hecho igual ay por dios tengo un moflete en Cuenca y el otro en Valladolid pero bueno pues no es tan difícil utilizar este tipo de pinturas no sé por qué les tenía tanto miedo a ver, tengo miedo a desgraciarlo pero por mi mal pulso y porque no sé dibujar pero alguien con un poquito de maña puede hacer virguerías con estas pinturas voy a hacer el rizo el rizo de la folclórica no me gusta pero bueno ya lo he hecho es que estaba muy blanca la frente y ahora en este ladito un corazón amorfo me saldrá me gusta unos retoquitos pues ya está ahora como yo quiero que parezca una máscara voy a hacer un bordecito el negro y ahora será cuando lo desgraciaré un papel voy a hacer un poquete me gusta 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 Detalle Hemos dicho Que esto es una máscara Y las máscaras llevan gomita Pues vamos a hacerle la gomita Vale No, no me he dejado los labios Ya lo sé Pero eso ya Me gusta Si es que me gusta y todo A ver, un lápiz negro Perfilador de ojos Normal y corriente de toda la vida Perfilador negro, listo Y ahora ya El toque final Este es el Rubibú Rojo rojo De Aliexpress Este no es de MAC Tiene que ser rojo rojo Porque si se pone más oscuro Se quedaría negro todo el labio Y yo lo que quería Este efecto Así es como de pintada yo Los labios para salir Cuando salía No sé maquillar Y creo que el resultado Es bastante decente Por supuesto Se podría perfeccionar muchísimo Se podría hacer Maravilloso Pero Para mi primera toma de contacto Con Con las pinturas al agua Me doy por satisfecha La verdad Bastante bien Bastante, bastante bien Hay una cosa ¿Veis? Que los párpados Por ahí clarean Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Con una sombra negra Porque encima yo tengo El párpado graso Son bien duras al agua Y entonces Donde me va saliendo La grasita del párpado Se va yendo el acuacolor Pero lo dicho Así con una sombra negra Que encima Ayuda a matificar Pues listo Y ya está listo mi maquillaje Soy novata Tened compasión Por favor Bueno La conclusión final Ahora sí que sí Es que Para ocasiones especiales Las pinturitas Estas al agua Del Lidl De lujo Estoy contenta De haberlas comprado Así podré Practicar Y hacer Cosas raras A veces Y Ay No No he acabado Tengo Pestañas Un momentito Pues Ahora ya sí Unas Pestañas postizas De fantasía Que compré En una tienda de disfraces Mi chistera Y ya está Bueno Si yo he podido Puede cualquiera Lo aseguro Ha sido Bastante más sencillo De lo que pensaba La verdad Y bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Si es así Por favor Un me gusta Suscribíos al canal Comentad Compartid Y Ya está Nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao ¿Os gusta?